Bueno, se acaba de celebrar la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras de Limasa, han decidido ya terminar la huelga, han conseguido una serie de reivindicaciones, pero también han cedido bastante. Esta huelga, como ya veníamos diciendo desde el principio, se podía haber evitado no ayer, ni dentro de él, sino desde hace meses. Ha sido la actitud inécta del alcalde, la actitud antidemocrática de no aceptar unas sentencias policiales y el resultado está ahí, en las calles de Málaga. Ahora los trabajadores y trabajadoras se van a poner, como siempre han hecho, a tope para limpiar Málaga y que esté limpia en estas festividades. El conflicto, como ya venimos diciendo, es un conflicto empresarial. Nos quieren vender Málaga por otros 15 años con el mismo sistema que han venido hasta ahora. Las empresas de la corrupción que se llevan los dineros y no aportan nada a Málaga. Málaga necesita recuperar para superar su puesto esos 15 millones que anualmente se pierden y que se puedan recuperar. Necesitamos urgentemente la municipio de ejecución de la empresa. Así se reobserverá el conflicto y dejará de haber conflictos sociales. ¡Te vendves! ¡Si se fue! ¡Suscríbete al canal!